Música ¿Cómo hago para que mi amigo se centre en la aventura y el no jugar a los sims con los NPCs? A veces pasa que, como DM, vos le das la posibilidad a los jugadores que, por ejemplo, que tengan, existe de hecho a nivel reglas, que tengan gente que trabaje para ellos, o que ellos sean dueños de una taberna, de una regla, de lo que sea, y tengan estas personas. Parte de la culpa de que tu jugador juega a los sims es tuya como DM al permitírselo, así que tal vez reducirle las posibilidades de hacerlo. Que no sea todo exitoso para él a la hora de manipular NPCs para hacer cosas. Algunos NPCs simplemente no van a querer hacer lo que dicen, o no van a estar interesados, o van a estar interesados con una paga de cualquier manera. Oro, algún favor, recomendación, tal vez, algo así. Y segundo, en realidad primero, que es todavía más importante, es charlar con él y decirle, hey, mirá, esto es divertido, ya pasó, yo tengo preparado una aventura interesante que me gustaría jugarla a mí también, así que, ¿por qué no jugamos a la aventura que preparé? Porque, tal vez se olvidó que vos también estabas jugando el juego, así que recordá hacerlo. ¿El DM debería dejar leer a los jugadores el manual de monstruos y del máster? Yo no te diría que no, así como, no, no lo leas y ser medio agresivo al respecto, pero explícale, digamos, dejáselos leer y explicándole que no todo lo que él va a leer, ni en el manual de jugador, ni en el monstruo, ni en el máster, ni en ningún otro, va a ser 100% lo que vos uses. Tampoco está bueno, digamos, que él use el conocimiento que adquiera leyendo el manual de monstruos, por ejemplo, para el interés de su personaje. Ponele que leyendo el manual de monstruos lee que algún monstruo es resistente o tiene debilidad al ácido, y de repente busca la forma de conseguir ácido sin ningún justificativo en el juego previo, me explico, ¿no? Eso es hacer metagame. Y hace mal al juego. Yo no veo por qué no, de hecho el manual del máster está buenísimo, se los recomiendo a todos, habla de muchas cosas, no solo de cómo crear mundos, sino cómo rellenar el mundo con cosas interesantes y cómo el tema de los planos está buenísimo, hay muchos objetos mágicos interesantes para leer. Tal vez no usar como están, pero se pueden modificar. Yo diría que sí, pero tenés esta charla previa a decirle no uses el conocimiento de los manuales para modificar la actitud de tu personaje en la aventura. Bruno Manita. Ay, creo que sos el de Maren, Bruno Manita. Hola. Tengo una pregunta. ¿Cómo empezarías a dirigir una partida sobre un mundo nuevo en el que ningún jugador ha formado parte de una aventura en él? ¿Cómo armar de manera eficiente un ambiente completo? Bien. Esta es una pregunta extremadamente compleja. La creación de mundos es parte de la responsabilidad del DM. Vos querés que tu mundo sea coherente, tenga cosas interesantes para explorar, desafíos, y a medida que lo vas creando, te das cuenta que necesitas buena geografía, un buen clima, civilizaciones, antiguas, modernas, futuras, monstruos, mitos, un génesis de la creación del mundo, tal vez, un panteón de dioses. Lo que te recomiendo es, una vez que vos crees el mundo, que vayas desde cómo se creó el mundo hasta el momento que los jugadores, hasta el momento que los jugadores pisen la tierra, sería con eso suficiente. A pesar de que, digo, con eso suficiente, es mucho trabajo. Lo que sí es, una vez que ya lo tengas, es hacer una sesión cero. Una sesión cero es una sesión mucho más relajada, que le da a los jugadores y al DM un vistazo general sobre lo que va a pasar. Voy a hacer un video sobre la sesión cero porque es un tema muy interesante. La sesión cero también puede ser personal, DM con jugador. Tampoco hace falta que sea de 5 horas. Un rato ya ubicas al jugador en el mundo y debería ser suficiente para seguir adelante. Está buenísimo para empezar con grupos nuevos o en mundos nuevos. Pero antes de hacer nada de esto, crea el mundo. Tenemos una idea de qué querés que pase. Si no querés crear todo de cero, crea la región donde van a jugar los jugadores. Tenete el panteón de dioses a mano y algunas historias que puedan conseguir ellos ahí. Y después vas inventando todo sobre el camino. Psicólogo Carlos Gutiérrez. Maestro, ¿qué juego me recomendarás para iniciar a unos novatos al 100% con error? Yo pensaba una partida de fiasco o fate y que aún continúe en one shot de D&D. Y luego tal vez con campañas cortas. Me gusta mucho Vieja Escuela que es un sistema simple, versátil, que se pueden hacer muchas cosas. Está hablando. Me está explotando a mí. Y... Ese es el gordo. Que es un sistema, como digo, versátil y simple de entender y de explicar. Esas son dos cosas diferentes y súper importantes. Es bastante libre a la hora de poder hacer acciones y creo que para la gente nueva es una buena herramienta para iniciarlos. Naiden. ¿Qué pensás de usar de vos pequeños ejercitos? Lo digo porque estoy preparando una pelea de mis jugadores contra un pequeño tribu de gullybooks que vi en un pantano. A mí me parece la mejor manera de hacerlo. Un... De hecho, perdón. Me parece una gran, gran idea. Entendí la pregunta mal. Porque... El... La idea sería como que en vez de enfrentarte contra esa figura de autoridad, te enfrentás contra toda la gente que se está imponiendo eso de esa manera. Y... Y le da un sentido diferente a la batalla. No es derrotar a ese vive. Es derrotar al... al... al conjunto. Está buenísima la idea. Me encanta. Hacelo. Está buenísima. Jaquil Summit Eleven. Buenas. ¿Tanto tiempo? Estoy haciendo un torneo de más morreo para mis jugadores con un montón de equipos. ¿Alguna recomendación? En... Un equipo versus otro. O sea... Quien gane tiene un punto. Sabes que yo estoy haciendo algo similar. El tipo de... Hay equipos. Y... Lo que te recomiendo es que haya muchos desafíos. No solo combates. Y si haces combates que adentro de los combates haya acertijos o cosas para resolver para que sea todavía más interesante. Jaquil Summit Eleven. ¿Qué opinás de que mientras logro ser bueno en interpretar puse un modulador de voz? Luego por Discord hice MasterPrincipator. Eso para que te modifica la voz y... Voy a hacer tipo voz de robot y cosas. Creo que es una buena herramienta. Si... Si lo usás... Contame cómo es después porque... Porque... Lo quiero usar yo. Suena... Suena divertido. Tabor Rola. ¿De qué manera podría complicar o más bien hacer un poco más desafiante los encuentros de mis personajes? Dado que son muy hábiles en la magia. Tira una bola de fuego doble tallar y listo. Claro. Si... Bueno. Para empezar usar enemigos con resistencia sería... Sería una buena manera. No es restrictivo. Sería más difícil simplemente eliminarlos con ese elemento. Con fuego. En este caso tirar bolas del fuego. Y de hecho sería algo coherente. Si se la pasan tirando bolas del fuego y sus enemigos dicen hey, necesitamos estar más protegidos contra el fuego conseguir resistencia al fuego sería bastante lógico. Si no, tal vez ponernos en situaciones donde el piso es inestable y se está por caer todo y si tiran un hechizo se destruye todo o incluso lugares donde a mí voy a repetir magia salvaje de nuevo pero a veces a mí me gusta poner lugares enteros donde si alguien tira un hechizo pum magia salvaje y hay que tirar en la tabla. Eso también puede estar bueno. Enemigos con capacidades mágicas que usen contra hechizo también está bueno o que o que se incrementen o que tengan forma de incrementarse tiradas de salvación también que ganen algún tipo de habilidad cuando reciben algún hechizo enemigo eso también sirve o puntos de vida temporales o tiradas de salvación resistencia incluso algo así yo iría por ese lado gongs go detalles o agregados que de emes agregan a su aventura y no muchos lo hacen pero que las vuelven mucho mejores está bueno esto bueno hay muchas cosas pero por ejemplo Luciana hace sus hace manualidades pero cuando vos jugás una mesa de Luciana y por ejemplo encontrás una pista que es un papel te hace el papel y vos ves que el papel o está escrito en forma de carta o está quemado en el borde o está manchado porque es viejo y si encontrás algún objeto te lo recreas por ejemplo en la campaña que estamos jugando se había encontrado una piedra y era importante entonces Luciana agarró una cosita la modificó y de repente eso suma muchísimo a la aventura y le da más sentido físico hay hay muchos DMs que tienen muchísimas playlists que están buenísimas para jugar de hecho yo tengo una guardada que me compartió un amigo para jugar La Llama de Tulu cosas que agregan los DMs ¿qué más puede ser? bueno esta es una pregunta que podemos compartir todos si alguno tiene algún DM que use alguna herramienta o alguna forma de jugar o lo que sea que ustedes solo la hayan visto en esa mesa compártanla porque me parece una gran idea en mi caso no sé creo que soy un DM bastante tradicional en ese sentido no no lo sé yo me esfuerzo mucho por hacer las voces y las interpretaciones de hecho creo que es en lo que más feedback le pido a mis jugadores y la creación del mundo bastante tradicional hola Leo un boss puede ser un dios de una religión sí definitivamente si los jugadores llegan hasta ahí por ejemplo qué sé yo escalan en Olimpo y le dicen a Zeus ey está despedido y Zeus dice no y los jugadores dicen ¿sabes qué? está despedido y se arremangan puede ser directamente un boss de hecho está buena la idea lo hice creo que un par de veces y siempre es divertido sobre todo si tenés en el grupo algún seguidor de ese dios como DM vos tenés que pensar que los dioses son herramientas para la creación del mundo y son NPCs nada más así que si pensás tener un dios como un boss tenés que tener la hoja de ese dios que tienen que ser poderosos porque vos pensás que esa entidad le da magia desde otro plano a gente que lo adora tiene que ser poderoso xd leo ¿qué opinás si en una partida hay una epidemia? una epidemia o un desastre natural grande o una pandemia son todos buenos todos buenos gatillos perdón inicios de aventura que puede pasar ocupado de hecho cualquier partida de zombie en alguna manera tiene una epidemia o una pandemia o algo similar así que es una buena herramienta para usar Matías Iriarte una pregunta ¿puedo modificar las reglas de D&D a mi gusto o se debe seguir un hilo conductor? como DM podés modificarlas enteras si querés si querés podés hacer lo que quieras podés hacer que en vez de tirar de 20 para las cosas se tire de 12 lo que sí te recomiendo si vas a hacer esto si vos modificás una regla compartí eso con los jugadores no hace falta decir la razón pero si esta regla es así esta regla que está escrita de esta manera la voy a interpretar de esta manera o vamos a hacer esta regla porque considera que los jugadores necesitan saber las reglas para jugar un juego y es medio injusto si no se lo decís así que decíselos Matías Iriarte a veces me trago cuando hago DM con las decisiones tan raras que toman mis amigos ¿algún tip para continuar el hilo conductor de historia? sí no planifiques demasiado todo lo que va a suceder en la aventura planificar cosas que tienen que avanzar la aventura y en el medio de los jugadores van a hacer lo que quieran eventualmente van a llegar a un punto donde la historia avanza así que lo que te recomiendo aprovecha todas esas cosas ideas extrañas que tienen los jugadores todas esas cosas para ver qué sucede con la aventura porque puede pasar algo nuevo algo que no esperabas y es una buena idea los jugadores tienen muchas buenas ideas durante todo el juego de hecho a veces tienen buenas ideas que consideran estúpidas y vos las podés aplicar y ellos dicen yo sabía pero no lo dijiste pero no lo hicieron las ideas locas son el combustible de las aventuras así que aprovechalas león hola león te hago una consulta tengo un jugador que tiene un arpón que es muy especial para él me encanta insert historia tragica y quiere ir mejorándolo por lo que me dijo quiere bañarle la punta en hierro y tal vez ponerle magia ahora mi pregunta es yo como cómo podría hacer para darle algún buffo a estas armas es decir qué buffo podría ponerle porque no se me ocurren muchos soy nuevo como DM y no sé mucho bien antes de decirte las ideas que tengo en el manual del DM hay una sección entera de objetos de objetos mágicos y cómo crear objetos mágicos eso está bueno eso ya sirve algo que siempre se le puede poner a las armas arrojadizas es la propiedad de que vuelva a la mano del lanzador pero siempre podés agregarle algún tipo de daño un desay de daño a hielo o o daño fijo extra que sea más uno más dos más tres etc tal vez una buena idea que que lo pueda lanzar y atraviese al primer objetivo que no le haga nada pero que le pegue al de atrás eso puede ser interesante en batalla los enemigos van a tener que buscar la manera de defenderse mejor o algo por el estilo qué más qué más qué más ah está bueno el arpón es un arma interesante bueno ahora así bueno ahora no se me ocurre nada así más interesante pero lo que te recomiendo es si vos vas a agregar algún efecto mágico a algún objeto trata de que sea una propiedad única como por ejemplo esta que te iba de atravesar el primer objetivo y pegarla al segundo incluso si tienes una soga puedes traer al que está enganchado y y que y que haga tipo una brocheta claro algo así buscar la manera de que de que el arpón de que la habilidad mágica del arpón sea tan tan única como el personaje quiera que sea como que le dé una identidad esa propiedad no se me ocurre ahora nada pero estoy empezando en arpones está bueno voy a buscar algo más interesante una duda por norma general hago antagonistas enemigos con doble moral bajo la premisa de que en la guerra todos son los buenos desde su punto de vista crees que tenga que poner un malo maloso si siempre hiciste el el villano que que puede estar en lo correcto como como lo decís si te lo recomiendo probalo fíjate que también es divertido eso eso lo digo siempre tratar de dirigir algo que no hayas dirigido antes y un malo un malo que es malo porque si no más también es interesante de hacer los jugadores tal vez intenten hablar con esta persona con este monstruo intentar pueden intentar buscarle una lógica a lo que él hace y él no tiene nada de eso él va a aprender fútbol porque es malo nada más y puede ser divertido igual gracias a todos los que vinieron a preguntar estuvieron buenísimas las preguntas y todas las personas que colaboraron a responderlas también eso fue genial siempre está buenísimo y eso es todo por hoy nos vemos en el próximo stream